El 21 de agosto podes correr la tercera maratón de la Bolsa de Comercio Rosario. Podes participar en 4K o 10K y además colaborar con la misión del Banco de Alimentos Rosario. Vamos a estar juntando donaciones de leche en polvo y leche larga vida que podes llevar a la entrega de kits. Para más información, seguí a la Bolsa de Comercio Rosario en las redes, en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!